Estamos aquí con Manuel Wiers y con esta hermosa, bonita, preciosa Es así, ¿no? Sí, pero no va a valorar, no va a valorar Está bien Es un placer estar en este programa que es algo nuevo en estos tiempos tan complejos y difíciles Hay una apuesta muy grande a nivel de producción porque la gente cuando vea esta cosa enorme y gigantesca creo que es que va a lograr esto sobre todo a las cosas y también la posibilidad de que tengan los artistas, los cantantes los tipos que quieran tener un espacio de la meta de poder cantar, encontrarse va a ser de verdad maravilloso ¿Qué esperas? ¿Alguna expectativa, algo de los talentos que vos esperes? A mí lo que me gusta es sorprenderme y me gusta emocionar los que contamos historias, los que cantamos estamos trabajando con eso, con emociones y yo creo que eso es lo que vamos a buscar son sorprenderme y emocionarme que creo que es lo más importante Es un lujo y un placer tenerte acá Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos y nos vemos, ¿eh? Nosotros pierdan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!